Gracias por el contacto, lo hacemos a esta hora desde la maternidad Concesión Palacio. Hoy médicos de este centro hospitalario decidieron protestar por la falta de insumos. Vamos a conversar de inmediato con Moray Merlández, ella es presidenta de la Sociedad Médica de ACA, para que nos comente por favor, entonces, cuál es la situación de este centro. Buenos días, nosotros en el día de hoy amanecimos protestando debido a que a pesar de que somos un hospital priorizado, que según lo dijo la ministra, y ha salido por la prensa aparentemente la asignación de una gran cantidad de dinero, nosotros, a pesar que ha venido además a visitarnos el FUNDE, Barrio Tricolor, el Viceministerio de Infraestructura, etc., nosotros no hemos tenido actualmente respuestas concretas en todas las grandes fallas que existen en nuestro hospital. De hecho, en los últimos días, en las últimas semanas, las fallas han sido muy serias, sobre todo en la parte de lo que tiene que ver con el laboratorio, con banco de sangre, con el suministro de medicamentos, antibióticos, etc., que han hecho realmente que la atención que vemos nosotros en este hospital sea de muy baja calidad. Nosotros estamos asignados en el área de la emergencia, nos comodamos hace aproximadamente dos meses para que supuestamente iban a hacer las remodelaciones en la sala de parto, y a pesar de eso, y a pesar de que todas estas cosas se han hablado en la elección de salud directamente, nosotros actualmente no hemos recibido respuestas, no se han comenzado los trabajos de remodelación dentro del área de sala de parto. Aparentemente dijeron que iban a comenzar hoy, una vez enterarnos de que íbamos a salir nuevamente a las cámaras a decir la realidad que pasa en nuestro hospital, pero realmente no ha comenzado todavía y nosotros seguimos asignados, seguimos a las pacientes nuevamente comenzando el repunte de infecciones post quirúrgicas, igualmente el aumento de la mortalidad de los neonatos, y nosotros realmente estamos de manos atadas, no tenemos ya a quien decirle todas estas grandes carencias y necesitamos que la ministra sea persona o que las autoridades competentes realmente sean competentes, porque realmente nosotros no estamos sintiendo esa asignación de recursos y esa aparente prioridad que se le da al hospital. El tema de la comida, que fue uno de los primeros pilares de que arrancamos la protesta, realmente eso está en igualito, nosotros no se han tomado cartas en el asunto, se habló supuestamente para comenzar las comidas en el militar, pero eso tampoco se ha puesto en práctica, seguimos con las carencias, siguen muchos pacientes quedándose sin comer, y entonces realmente ¿a qué estamos jugando? Nosotros llamamos nuevamente la atención a las autoridades que entiendan que nosotros aquí están en juego las vidas de madres y de recién nacidas. Bien, entonces ustedes a esta hora veían parte de las declaraciones de Moraima Hernández, ella es presidenta de la sociedad de acá de la Maternía Concepción Palacio, ellos decidieron hoy nuevamente protestar por la situación y la crisis que atraviesa este centro hospitalario. Con esta información nosotros vamos a regresar nuevamente a los estudios. Moraima Hernández